Saque de costado, no, es saque desde el arco, saca a Ustari, toca para Víctor López. El largo pelotazo de Víctor López, profundo, intentaba Maxi Rodríguez, anticipa Grana. Grana que se da media vuelta, le regaló la pelota a Bernardi, va de frente Bernardi, tocó bien para Mauricio Tevez y acompaña. Mauricio Tevez le pegó al arco, cruzado, golazo, goooooool, 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 GOLikoool, gooooooolazo, Teñubels, Mauricio Tevez pegándole violentamente con el pie derecho. Se apareció Carlitos, Mauricio, que error en la salida de Boca, lo había mencionado antes Roman. La jerarquía, la sabiduría futbolística de Bernardi, que tomó la pelota e hizo un pase Y se transformó en el pase que luego salió del pie de Tevez para clavarse contra el caño derecho del arco de Orión. Gana Neubels en la última jugada del primer tiempo. Neubels 1, Boca 0. Qué segundo tiempo nos espera, mis amigos. Esos problemas que Boca ya había mostrado en la salida, en cada momento de esta primera etapa. Y que Neubels había tenido merodeando el área de Agustín Orión. Otra falla de Magallán en la salida. Bernardi que todo lo hace simple. El manual de la simplicidad del mediocampista lo ha escrito Bernardi. Y después se fue Riquelme y el gol te lo hace Tevez. Como para que la nostalgia sea absoluta. Gana Neubels 1 a 0. Y final del primer tiempo. Boca 0, Neubels 1. Terminó en mi tiempo.